... Rodeados de este entorno maravilloso de huerta valenciana, campo de chufas, vamos a proceder a enseñaros lo que va a ser una auténtica revolución en el mundo de las horchatas y bebidas vegetales, que es Chufamix. Chufamix es un utensilio de cocina no eléctrico que se compone de cuatro piezas, una tapa, un mortero, un recipiente y un vaso filtrante. Es un invento extremadamente sencillo, vais a ver qué fácil se elabora la horchata con esto en casa, horchata natural de la mejor calidad. Bueno, Chufamix simplemente comentaros que está diseñado bajo la filosofía Open System o sistema abierto en el sentido de que, bueno, podemos usar cualquier tipo de consumible y además funciona con cualquier tipo de batidora o mini primer. Tenemos que tener una batidora en casa, nuestro Chufamix y ya estamos preparados para hacer nuestra horchata de chufas teniendo la materia prima. Bueno, ¿y con qué funciona Chufamix? Pues Chufamix funciona con chufa molida. Funciona con chufa molida o con chufa entera, chufa seca remojada. Lo que pasa es que si se usa chufa remojada hay que dejarla remojar por lo menos 24 horas porque si no, al ser la chufa tan dura nos podemos cargar la mini primer y aparte el filtro de Chufamix está diseñado para que dure toda la vida pero tratándolo con cuidado y en realidad está diseñado para ser tratado con productos molidos y con algunas semillas pero que sean más blandas que la chufa. De todas formas, con chufa remojada, bien, bien, bien remojada, se hace una horchata excelente en Chufamix. Ahora vamos a ver nosotros, sin embargo, si queréis un poco más de inmediatez, más de rapidez, pues os lo ponemos fácil. Tenemos estos paquetitos que son de 225 gramos. Esto es chufa molida sin ningún tipo de proceso de nada, de añadidos ni nada molido artesanalmente, ¿vale? Con una granulometría, es decir, una gordura de la chufa que es ideal para sacarle toda la esencia a la horchata en Chufamix. Vais a ver qué sencillo como funciona Chufamix. El recipiente lleva la marca de medio litro y de un litro. Medio litro y un litro. Entonces, estamos en la cocina de casa, de nuestra casa, queremos tomar la horchata fría en el momento. Abrimos la nevera, sacamos agua bien fría de la nevera y rellenamos a la marca de un litro. Paso 1. Rellenar a la marca de un litro. Paso 2. Encajar el vaso filtrante. Ojo que aquí debajo hay una especie de hendidura que se ha hecho a propósito para que Chufamix encaje y cuando metamos la mini pimer no baile y no se nos rompa, ¿vale? O sea, que se queda ya fijo a la parte de abajo. Comentaros también que el recipiente, por supuesto, es de calidad alimentaria, es el material exactamente con el que se hacen los bibirones de los niños. Y comentaros también que todas las piezas del Chufamix son extremadamente resistentes. O sea, las hemos diseñado sin obstálezcencia programada para que si se le da un buen uso y no se hace el bestia o la bestia con él, pues nos dure bastante. Por ejemplo, mirar el mazo. ¿Eh? No se rompe. Antes se va a romper el ladrillo de ahí abajo que el mazo. Y lo mismo con el resto de piezas. O sea, están hechas para durar. Esto no quiere decir que como ahora estamos en las olimpiadas os pongáis a hacer lanzamientos de Chufamixes por ahí. Pero bien. Entonces, bueno, introducimos el agua, introducimos el Chufamix. Paso 3. Vertemos la chufa molida dentro del filtro. Vamos con una cucharita o con una pala a simplemente meterlo para adentro para que se remoje un poco. Y ahora viene la maceración. Podríais no dejar macerar y directamente darle con la mini pimer, pero nosotros recomendamos que lo dejéis macerar 5 minutitos. ¿Vale? Para que la chufa vaya sacando los principios activos que tiene y, bueno, pues a nivel de sabor, si eres muy, muy gourmet, sí que se nota. Comentaros que si estáis en la cocina de casa, bueno, sabéis que este agua está fría, por lo cual cuando acabemos el proceso la horchata ya estará fría lista para tomar. Pero comentaros, mientras macera, varias cositas, ¿no? La primera que hemos hecho unos experimentos, por ejemplo, con agua caliente. Porque claro, ahora hace calor, 32 grados, 33 grados tendremos ahora mismo aquí en Alboraya. Y por supuesto la horchata apetece súper fría. Pero por ejemplo en invierno, que hace mucho frío, igual nos apetece tomarla caliente. Entonces, nunca se había podido tomar la horchata natural caliente. ¿Por qué? Porque en apenas una hora o dos horas el producto se hace malo. Prácticamente cuaja. De hecho, la horchata natural, como sabéis, tiene que estar dura máximo cuatro o cinco días, máximo o maximísimo, si está en una nevera metida en refrigerado. Si no, la horchata natural en apenas ocho o nueve horas se ha hecho mala. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos esto. Mientras esto sigue macerando, comentaros también que una de las claves de Chufamix es el filtro este que tiene. Es un filtro de acero inoxidable que los agujeritos que tiene prácticamente ni se ven. No hay nada igual en el mercado. Es súper, súper, súper fino. Está inyectado dentro del plástico para que no se rompa en un momento, sino que dure. Pero lo más importante es que lo que evita es que la piel de la chufa y de otros frutos secos o de otras semillas que metemos aquí se queden dentro y no nos pasen fuera porque si no, la horchata no estaría buena. Chufamix nos abre nuevas ventanas para explorar que antes eran absolutamente impensables. Antes de pasar ya a darle, comentaros también que si por lo que sea estáis en la cocina de vuestra casa y se os olvida que tenéis esto aquí porque os habéis puesto a hacer otras cosas, no pasa nada. Si en vez de cinco minutos os quedan diez minutos, veinte minutos, como si se queda una hora, no pasa absolutamente nada. En todo caso, que macerará más. ¿Vale? Pero el proceso es exactamente el mismo. O sea, que no os preocupéis. Justo al revés, en un microondas que si te pasa se te quema la comida. Bueno, pues aquí es al revés. Si macera más, incluso está mejor. Bien, vamos a proceder ya al cuarto paso. El primero, recordar llenar de agua. El segundo, insertar el vaso filtrante. El tercero, tiramos la chufa molida. El cuarto es meterla mini pimer y fijaros ahora el efecto que va a hacer aquí cómo va a salir una especie de nube blanca. Vamos batiendo hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo durante un minuto. Sujetamos la parte de arriba. Podemos hacer así si queremos, pero sujetamos la parte de arriba para que no se nos salga con una mano y con la otra vamos para arriba y para abajo. No sé cuánto tiempo llevaremos, Salva. ¿Ya? Bueno, ya ha pasado un minuto más o menos. Hemos hecho un minuto y ya tenemos la horchata. Esto se ha dado mediante una emulsión perfecta que se da por el efecto recirculatorio que se da entre las cuchillas y el filtro. Ven, Dani, asómate aquí, por favor. Este filtro tiene ocho centímetros. La cabeza de las mini pimer o batidoras manuales suelen tener entre 6,5 y 7,5. Por eso funciona absolutamente con cualquier batidora o mini pimer doméstica que haya en el mercado. Open System, sistema abierto. Y al dejar un espacio de medio centímetro, un centímetro contra la malla, lo que logramos es esa emulsión perfecta que le saca toda la esencia a la chufa molida que tenemos aquí u otros frutos porque más adelante vamos a hacer otro tipo de bebidas vegetales. Bien, entonces sacamos ya la mini pimer, vale, y ahora vendría el quinto paso que es sacar el filtro, con una cucharita le damos unas vueltecitas, fijaros cómo va cayendo ya la última esencia de horchata, el mazo, ya con el mazo ya rematamos la jugada, fijaros qué bonito cómo va cayendo toda esa horchatita natural, rica, sabrosa, con todos sus beneficios nutricionales absolutamente intactos. Entonces nada, ya aplastado esto, como si fuera un mortero, podemos hacer fuerza tranquilos, sacamos las últimas gotitas tranquilos y tranquilas que esto ya está, ya está, vale. Tenemos el mortero y ya tenemos la horchata, ya tenemos nuestra horchata. Importante, aquí dentro del filtro se nos quedarán entonces los restos de la chufa molida que es fibra en estado puro, también un montón de vitaminas y con esto lo que nosotros hacemos es básicamente galletas, podemos hacer postres, podemos hacer hamburguesas de tofu, podemos hacer quesos vegetales, podemos hacer un montón de cosas, es cuestión solamente de echarle un poquito de imaginación y un poquito de cariño porque de aquí pueden salir platos interesantísimos y en el peor de los casos, que no tengamos tiempo, lo podemos usar como compost para nuestro huerto, como hacemos nosotros, como habéis visto antes. Bien, horchata, tenemos horchata natural, sin azúcar, por supuesto, no solamente apta para diabéticos, sino recomendada, porque la horchata una de las propiedades, una de las enzimas que tiene es la arginina, que es un inyector natural de la insulina, vale. Entonces esto es una horchata ya, espectacular, horchata, horchadón, horchadón, buenísimo. Y ahora, bueno, pues en la horchata tradicional, la horchata tradicional, valenciana, suele ser con azúcar. Entonces, bueno, la gente que no toma azúcar ya sabe, ya tiene su horchata aquí sin azúcar, sin lactosa, sin gluten, de un producto natural de la huerta, pero los que quedan que la horchata esté dulce como la valenciana, nosotros vamos a añadirle un poquito de azúcar, de caña, biológico, por supuesto, pues procede de comercio justo, porque debemos de empezar a fijarnos en estas cosas. Es importante que no compremos cualquier cosa en estas grandes cadenas de distribución, idealmente si podéis pequeño comercio, mejor. Y nada, son 90 gramos, 80-90 gramos, la receta que nosotros os recomendamos de azúcar para los que, y las que queráis azúcar. Mujeres como mi madre, que en su casa tienen tres o cuatro medidores, pues no tienen el problema de la medición. Los que seáis un poco más inutilitas, inutilitos como soy yo, por ejemplo, que no tengo un medidor en mi cocina, en la cocina de mi casa, bueno, pues os lo ponemos fácil y la misma tapa del chufamix, si se llena, se llena, uy, ya me he pasado, no, bien, al ras, se llena al ras, ahí hay 90 gramos de azúcar, ¿vale? Entonces, lo volcamos dentro, ¿vale? Y con la cucharita de antes, vamos y le damos unas vueltecitas, como si fuera un cafecito, le damos tranquilamente unas vueltas para que el azúcar se mezcle, y ya está, ya está. Por primera vez en la historia, en tan solo prácticamente cinco minutos de reloj, hemos elaborado una horchata natural, de la máxima calidad, con todos sus beneficios nutricionales intactos, un sabor espectacular, y a disfrutar, porque la horchata se desayuna, se merienda, es un sustitutivo de la leche de vaca espectacular, porque no tiene lactosa, no tiene gluten, tiene ácido oleico, tiene un montón de propiedades, como os he comentado antes, entonces le podemos ponerla en la tapita, abrimos la nevera de casa, y la guardamos. Entra en muchas neveras, en la mayoría de neveras nuevas, pero también tenemos que deciros que las neveras más antiguas que tienen esto de las botellas en el lateral más chiquitico, no entra. En ese caso, tendríais que meterlo en otro recipiente, porque esta tapa no es hermética, o sea, no se cae, fijaos que no se cae, pero si lo dejáis en la nevera así, hay cierto riesgo, por lo cual yo os recomendaría que lo pasarais a otro envase. Entonces lo he dicho, lo metéis en la nevera, y ya tenéis pues de 3 a 5 días la horchata en perfectas, perfectas condiciones. Muy importante, muy, muy importante, dos cositas que debéis de saber que son claves, ¿vale? La primera, el filtro. El filtro se limpia de forma súper sencilla, a diferencia de muchos otros trastos de estos que tenemos en la cocina, que luego para limpiarlos son un dolor de cabeza, chufamix, en apenas 20 segundos poniendo el filtro bajo el grifo ya está limpio. Entonces, lo que hacemos con él para limpiarlo es muy sencillo. Sacamos el resto, el resto lo guardamos para hacer cualquier plato de cocina y todas las partes, el mazo, la tapa y el recipiente se pueden meter si queréis en lavavajillas o limpiarlo perfectamente con un poquitito de jabón o incluso con agua solo se va, ya veréis que fácil es de limpiar y lo que no podéis esperar es con el filtro. No dejéis que se seque la chufa aquí dentro, ¿vale? Esto es súper, súper importante. Tenéis que coger, aquí es que no tenemos la infraestructura, no tenemos grifo ni nada, pero lo que tenéis que coger es coger el chufamix, lo ponéis debajo del grifo y con la yema del dedo o con un cepillito, no hace falta cepillito en realidad, solamente con la yema del dedo y dándolo por dentro y por fuera con el chorrito de agua, en apenas 30 segundos, 40 segundos ya está perfectamente limpio. Lo miráis un poco a contraluz, que no tenga chufa dentro y a secar. Pero es clave que en cuanto terminéis de hacer horchata, paséis bajo el grifo la mallita esta, con cuidado, ¿vale? Por favor, la malla esta de acero hay que tratarla con cuidadito. Bien, dicho esto, paso a contaros la segunda cosa que debéis de saber. Esta horchata es un ser vivo. Está lleno de nutrientes, de organismos, de enzimas, de vitaminas y, bueno, esto no lo digo yo, esto es un tema científico. Esta horchata es como una planta o como el ser humano, nace y muere. Lo que pasa que su ciclo de vida, en este caso, son cuatro o cinco días, pero en refrigerado. Entonces, ¿qué pasa? Que esta horchata que acabamos de hacer ahora es un bébé recién nacido. Si pusiéramos el símil de los vinos, por ejemplo, pues sería un vino joven, ¿eh? Un vino joven. Mañana sería un crianza y pasado mañana sería un reserva. Y lo que tenéis que saber es que el sabor varía una barbaridad. Ahora está buenísima. Tiene un buque suave, incluso light. Se nota mucho el sabor de la chufa, pero es un sabor suavecito. Si lo metemos en la nevera, mañana veremos que está como un pelín más espesa y se intensifica el sabor de la chufa. Y en su tercer o cuarto día ya va a los extremos. ¿Cuál está mejor? Pues depende. He visto de todo. He visto gente que le encanta la horchata joven, gente que le encanta el crianza y gente que le encanta la reserva, incluso la reveilla que decimos aquí en Valencia, que es la revieja, que es la que está ya al límite, límite, ¿no? Va sobre gustos. Lo que es importante que sepáis es que va variando su sabor a lo largo de los días. Finalmente, comentaros que esta horchata mañana, por la mañana, veréis que tiene un pozo impresionante. Por lo cual, hay que agitarla durante un ratito hasta que os aseguréis que el pozo se ha ido. El pozo no es más que una de las múltiples manifestaciones físicas que diferencian la horchata natural de la horchata industrial. Y es debido a los almidones que tiene la chufa que van posando junto con todos los elementos y otros nutrientes. Por lo cual, es muy importante removerla para que la horchata esté en condiciones. Pues como podréis ver, ya hemos acabado. Ya tenemos aquí nuestras horchatitas listas para tomar. Y bueno, simplemente deciros que esperamos que esto sea una alegría para todos los fans de la horchata natural de chufas, que sabemos que sois legión y que sabemos que bueno, pues que hasta ahora no habéis tenido la oportunidad de poder hacer esto en vuestras casas, sino a través de un proceso pues bastante largo y tortuoso, haciéndolo a partir de chufa seca, con gasas, con diferentes exprimidoras o máquinas carísimas que procesan. Y bueno, pues chufamís comentaros que, como os he comentado, se puede hacer con la chufa molida, pero también se puede hacer con la chufa remojada perfectamente. Un kilo de chufa remojada a un precio justo para los agricultores aquí de la huerta se vende en 4 euros con 50 y de un litro podéis hacer, de un kilo, perdón, de chufas, podéis hacer 5 litros de una horchata excepcional, de las mejores tranquilamente, por lo cual si hacéis la división de 4,50 entre 5 os sale a 90 céntimos un litro de horchata de la mejor calidad hecha en vuestra casa. Si compráis los paquetitos que estamos empezando a introducir en herboristerías, en panaderías y sobre todo en el pequeño comercio, que es por el que estamos apostando, pues el precio oscilará entre los 2,50 euros y los 2,80 euros, porque tener en cuenta que claro que hay que molerlo, hay que luego meterlo en sus paquetitos, etcétera, y cada paquetito es un litro. Entonces entre 2,50 euros y 2,90 euros el paquetito de chufas y si compramos la chufa a granel y la remojamos, pues nos puede salir el litro a 90 céntimos ni más ni menos. Bueno, entonces nada, simplemente comentaros que es un orgullo para nosotros y que muchas gracias por estar ahí, que esperamos que os guste, que ya veréis además en próximos capítulos todas las posibilidades que tiene chufamix, porque cuando empecemos ya a mezclar verduras, frutas con la chufa, con la nuez, etcétera, las posibilidades son prácticamente infinitas. Muchas gracias y que lo disfrutéis a fondo.